Saludos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al TCU 724, adaptación y mitigación al cambio climático hacia un desarrollo sostenible. Hoy hablaremos sobre el cambio climático y su relación con la salud humana, pero antes debemos conocer su definición. ¿Qué es el cambio climático? Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, este término se utiliza para describir fenómenos climáticos complejos, causados sobre todo por la concentración excesiva de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? El hecho de que la atmósfera y los océanos se calienten cambia la forma de funcionar de varios sistemas naturales, como el patrón de las temperaturas, la distribución de las lluvias y el comportamiento de las especies y los ecosistemas. A su vez, estos cambios pueden causar un aumento del nivel del mar, sequías, inundaciones, olas de calor y cambios en la distribución y el comportamiento de los vectores y agentes patógenos. Estos factores complejos influyen directa e indirectamente en la salud humana, que representa el estado normal de las funciones orgánicas e intelectuales. ¿Cuáles son los factores moduladores del impacto climático en la salud humana? Existen grupos que están generalmente más expuestos a ciertos riesgos y, en consecuencia, su salud puede sufrir un impacto mayor. Los factores vinculados al grado de exposición de las personas se relacionan con el entorno social, tales como las ciudades densamente pobladas, las islas urbanas de calor, las zonas inundables y costeras, el trabajo al aire libre por largos periodos de tiempo, la condición de discapacidad y la situación de pobreza. ¿Cuáles son las manifestaciones del impacto climático en la salud humana? La mayor parte del impacto del cambio climático en la salud humana se debe a la incidencia de lesiones no traumáticas, que se pueden clasificar de acuerdo a su manifestación como afecciones cardiovasculares, respiratorias, renales, oculares, dermatológicas, zoonóticas y vectoriales, gastrointestinales, neurológicas, mentales y materno-infantiles. Las afecciones cardiovasculares son enfermedades relativas al corazón o al aparato circulatorio, tales como la taquicardia, que es la aceleración de los latidos del corazón cuando supera los 100 latidos por minuto en reposo, la hipertensión o hipotensión arterial, que es el aumento o disminución respectivamente de la presión ejercida por la sangre circulante sobre las paredes de los vasos sanguíneos. El síncope es un desmayo o pérdida repentina de la conciencia por parálisis cardíaca. La arritmia es la alteración o irregularidad del ciclo de los latidos del corazón. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para contraerse e impulsar la sangre a las arterias, aorta y pulmonar. La anguina de techo es un dolor súbito intenso en el tórax con sufocación y opresión debido a la reducción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco. El infarto del miocardio es la muerte de la porción muscular del corazón por pérdida súbita de la circulación sanguínea debido a una obstrucción con coágulos en el interior de las arterias coronarias. La miocardiopatía es una enfermedad del músculo cardíaco caracterizada por dilatación, engrosamiento o rigidez que disminuye la capacidad de bombeo del corazón. El agotamiento por calor es una sensación de cansancio y debilidad gradual de una o varias funciones vitales, ya sean físicas o mentales. El golpe de calor es el aumento excesivo de la temperatura corporal, como consecuencia de la exposición a una alta temperatura ambiental. Las afecciones respiratorias son enfermedades relativas a los pulmones y las vías aéreas, tales como alergia es una reacción inmunitaria excesiva provocada en el organismo por la acción de determinadas sustancias. Disnia es la dificultad en la respiración que se manifiesta en falta de aire. Asma bronquial es una enfermedad pulmonar inflamatoria caracterizada por ataques de disnia, con tos, silbidos agudos y sensación de opresión debido a la contracción de los bronquios. Infecciones respiratorias es el desarrollo y acción de microorganismos patógenos, virus o bacterias en las vías respiratorias superiores o inferiores. Cáncer de pulmón es el crecimiento maligno de células que invaden y destruyen los tejidos del pulmón. Las afecciones renales son enfermedades relativas a los riñones, tales como la nefrolitiasis. Es la presencia de materiales sólidos formados de sales minerales dentro de los riñones, conocidos como cálculos renales. Insuficiencia renal aguda es la incapacidad de los riñones para filtrar adecuadamente las sustancias de desecho y toxinas de la sangre. Enfermedad renal crónica es el deterioro progresivo e irreversible de la función renal. Las afecciones oculares son enfermedades relativas a los ojos, tales como la irritación ocular es la inflamación de la porción superficial del ojo, caracterizada por enrojecimiento, hinchazón y dolor. Conjuntivitis es la inflamación de la membrana que cubre la porción anterior del ojo y la parte interna de los párpados, conocida como conjuntiva. Queratitis es la inflamación de la córnea situada en la porción anterior del ojo. Terigión es el crecimiento de la membrana conjuntiva dirigido desde el ángulo interno del ojo hacia la córnea, a la que puede invadir y dificultar la visión. Cataratas es una sombra en el cristalino, es decir, en el lente situado detrás de la pupila del ojo, que impide que la luz se enfoque en la retina. Las afecciones dermatológicas son enfermedades relativas a la piel, tales como la quemadura. Es una lesión producida en el tejido de la piel por el calor en sus diversas formas. Según la intensidad del daño, se dividen en tres grados. Primer grado, eritema. Segundo grado, flictena. Y tercer grado, escara. La eritema es el enrojecimiento inflamatorio de la piel producido por la dilatación de los vasos capilares. La flictena es una ampolla llena de suero formada por la epidermis levantada. La escara es una costra oscura que resulta de la muerte del tejido cutáneo. Cáncer de piel. Es el crecimiento maligno de células en los tejidos de la piel. Dermatomicosis. Es una enfermedad de la piel, el pelo y las uñas producida por tres géneros de hongos parásitos. Tricopayton, microsporum y epidermopayton. Las afecciones zoonóticas y vectoriales son enfermedades infecciosas transmitidas de los animales a los seres humanos, ya sea por contacto directo o a través de vectores, seres vivos que transportan los microorganismos, tales como dengue, chikungunya y zika. Son causadas cada una por los virus de sus mismos nombres, que son transmitidos por mosquitos del género Aedes. Se caracterizan por fiebre, dolores intensos articulares y musculares y urticaria. Fiebre amarilla. Es causada por el virus de su mismo nombre, que es transmitido por mosquitos de los géneros Aedes, Aemagogus y Sabetes. Se caracteriza por fiebre, hemorragias digestivas, deterioro del hígado y piel amarilla, conocida como ictericia. Malaria o paludismo. Es causada por varios parásitos del género Plasmodium, que son transmitidos por mosquitos del género Anopheles. Se caracteriza por fiebre, dolores musculares y la destrucción de los glóbulos rojos de la sangre. Leishmaniasis. Es causada por parásitos del género Leishmania, que es transmitido por mosquitos de los géneros Flevotomus y Lutzomia. Se caracteriza por la aparición de úlceras de la piel, lesiones en las mucosas e inflamación grave del hígado y del vaso. Borreliosis de Lyme. Es causada por bacterias del género Borrelia, que son transmitidas por garrapatas del género Ixodes. Se caracteriza por la aparición de una lesión en la piel, con posterior inflamación de las articulaciones, el corazón o el sistema nervioso. Leptospirosis. Es causada por bacterias del género Leptospira, que son transmitidas por contacto con la orina de roedores y perros. Se caracteriza por fiebre, dolores generalizados, hemorragias internas, insuficiencia renal y hepática y piel amarilla conocida como ictericia. Antaviriosis. Son causadas por virus del género Antavirus, que son transmitidos por contacto con la saliva y la orina de roedores. Se caracterizan por ser fiebres hemorrágicas, con dolores generalizados, insuficiencia renal o respiratoria. Las afecciones gastrointestinales son enfermedades relativas al estómago y al aparato digestivo, tales como infecciones gastrointestinales. Afectan el sistema digestivo y son causadas por el desarrollo y acción de microorganismos patógenos, como virus y bacterias. Intoxicaciones alimentarias. Ocurren por la ingestión de alimentos contaminados con toxinas o venenos. Por ejemplo, la ciguatera es una intoxicación que se presenta al ingerir pescado, el cual se alimentó previamente, de forma directa o indirecta, con la microalga Gambierdiscus toxicus. Disfunción hepática. Es la incapacidad del hígado para llevar a cabo su función sintética de proteínas y metabólica de proteínas, lípidos, carbohidratos, toxinas, fármacos. Las afecciones neurológicas son enfermedades relativas al cerebro y el sistema nervioso, tales como accidente cerebrovascular. Es la interrupción súbita del flujo sanguíneo en el cerebro, que produce muerte celular. La enfermedad de Parkinson. Es de carácter degenerativo y está caracterizada por lentitud de los movimientos voluntarios, debilidad y rigidez muscular y temblor rítmico de las extremidades. Enfermedad de Alzheimer. Es de carácter degenerativo y está caracterizada por la pérdida de la memoria, de la percepción y del sentido de la orientación. Transtornos del aprendizaje. Es la dificultad en el proceso de desarrollar habilidades y adquirir conocimientos por medio del estudio o de la experiencia. Epilepsia. Es de carácter crónico y está provocada por un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas. Se caracteriza por crisis espontáneas recurrentes, sean convulsivas o no, y posible pérdida del conocimiento. Esclerosis múltiple. Es de carácter crónico y está provocada por la degeneración de la envoltura de las fiebras nerviosas, que interrumpe la transmisión de impulsos eléctricos y ocasiona trastornos sensoriales y el control muscular. Síndrome de Guillain-Barré. Es la inflamación simultánea de los nervios, con debilidad muscular, parálisis flácida progresiva de las extremidades, pérdida de la sensibilidad y disminución de los reflejos. Meningitis meningocócica. Es de carácter infeccioso y está causada por la bacteria meningococo, Neisseria meningitidis, que es transmitida por contacto con las secreciones respiratorias del ser humano. Es caracterizada por la inflamación de las membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal, conocidas como meninges, con fiebre, dolores y rigidez muscular. Las afecciones mentales son enfermedades relativas a los procesos psíquicos conscientes o inconscientes, tales como la ansiedad. Es un trastorno en el estado de ánimo, caracterizado por angustia, inquietud e inestabilidad emocional. Depresión. Es un trastorno en el estado de ánimo, caracterizado por tristeza, melancolía y disminución del estado emotivo. Estrés postraumático. Es un trastorno en el estado de ánimo, provocado tras un choque emocional negativo y duradero, que involucra un daño físico o es de naturaleza catastrófica para el individuo. Se caracteriza por ansiedad, depresión y recuerdos recurrentes. Problemas psicosociales. Es el conjunto de acontecimientos agobiantes, conflictos o dificultades que provienen del entorno social o familiar, lo que facilita la aparición de enfermedades físicas y psíquicas. Las afecciones materno-infantiles son enfermedades relativas a la madre durante y después del periodo de gestación, tales como la malnutrición materna. Es una condición que afecta a las mujeres embarazadas, causada por el desequilibrio en el régimen alimenticio, con carencia o exceso de calorías y nutrientes, o por un defecto en su metabolismo. Desprendimiento de la placenta. Es la separación temprana de la placenta fetal del interior del útero, después de los tres meses de gestación y antes del parto, lo cual interrumpe el intercambio de oxígeno y nutrientes con el cordón umbilical entre la madre y el feto. Muerte fetal. Es el término de la vida para un feto dentro del útero en el periodo de 20 a 27 semanas de gestación. Nacimiento prematuro. Corresponde al parto que tiene lugar antes de las 37 semanas de gestación, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades o morir. Insuficiencia ponderal neonatal. Es el bajo peso al nacer, que es inferior a un límite definido. Microcefalia. Es un trastorno congénito en donde el tamaño de la cabeza del bebé es inferior que el patrón de crecimiento promedio para su edad y se ve afectado el desarrollo progresivo del cerebro. Muerte súbita del lactante. Es el término de la vida del bebé, desde los 28 días hasta un año de edad, que sobreviene de manera repentina e imprevista en la etapa de lactancia, es decir, cuando su alimentación es por medio de la leche materna. La mayoría de los efectos del cambio climático sobre la salud responden a mecanismos complejos y atacan casi todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Por ejemplo, las consecuencias debidas a la contaminación del agua, las mejores condiciones de supervivencia para los vectores y los microorganismos, el estrés térmico de las olas de calor o los problemas psicosociales asociados a la carga emocional que se deriva de la pérdida de seres queridos. Por otro lado, el cambio climático puede agravar una situación existente y fragilizar aún más a las personas y comunidades ya vulnerables. En resumen, es necesario preparar los sistemas de salud a través de alertas tempranas, una mejor planificación de medidas de prevención y adaptación y asegurar las instalaciones de atención médica para que permanezcan operativas durante y después de la ocurrencia de desastres, porque el cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI. Si te llama la atención este y muchos otros temas que se tratan en el TCU, o simplemente te interesa la adaptación y mitigación al cambio climático, puedes seguirnos en nuestras páginas de Instagram y Facebook. No olvides suscribirte al canal y pícale a la campanita para saber cuándo subimos videos. ¡Hasta la próxima!